¿Qué es el modelo del barquito? Tiene un acuerdo de colaboración con CREATICAS, de tal manera que ellos trabajan, el ayuntamiento, la intendencia, el ayuntamiento le manda alumnos y ellos toman alumnos, pero tienen que venir con los profesores y con las familias. Entonces, durante varias sesiones lo que hacen es ofrecerle programas informáticos y al final le dan un pequeño informe para que vaya a trabajar en el aula o en su casa y utilizan el barquito. Nos parece que es una forma muy visual de ofrecer la información. Y como veis, y los colores también es importante, lo que se ofrece es que se le dice que esta persona tiene unas capacidades múltiples, que sería la quilla del barco, que sería la parte más importante de un barco, si no queremos que se hunda, es la quilla, lo que lo sustenta. Y unas competencias a conseguir. Y luego hay una serie de programas informáticos que le pueden ayudar a conseguir esas competencias. Pero hay un sesgo entre lo que se quiere conseguir y los programas, entre la zona verde y la zona de usabilidad de los recursos, que hay personas que tienen dificultades para conseguirlo. Entonces, lo que se trata es ofrecer adaptaciones, que no son adaptaciones informáticas, son adaptaciones de tipo metodológico, de recursos, ¿no?, o de amueblamiento, de lo que sea, ¿no?, si es un concepto más informático. Entonces, lo que se hace es construir esto, pero ya no lo hacemos como anteriormente, sino que ahora lo hacemos con un mapa conceptual, que lo voy a poner a continuación. Este mapa conceptual. Os voy a mostrar este de Mariela. Este es el mapa que hizo Mariela. Entonces, tiene una foto del chico. Esto, sobre todo, es muy didáctico para la hora de presentárselo a la familia, de una manera rápida, sencilla, porque viene cada uno de los elementos, a su vez se puede ir desgranando y se puede ir ampliando. Le ofrece también los links de los programas. Si tal competencia la va a trabajar con tal programa, aquí se pone el link y automáticamente, cuando pincha, pues se va a ese programa. Este es el de Mariela. Si queréis, podemos ver este es el de Juan Esteban. Y la ventaja que tienen los mapas conceptuales es que tú, cuando estás hablándole a la persona, le puedes ofrecer una información sencilla y después la puedes ir abriendo en función del discurso, de cómo lleve el discurso. De tal forma que fácilmente le puedes comunicar al profesional o a la familia, o si cambia de curso, y estás trabajando con algo, de una manera rápida y de una manera sencilla, toda la información que tú quieres sobre esa persona, cuáles son sus capacidades, qué es lo que quieres trabajar, en qué estás trabajando. Evidentemente, todo lo que yo estoy ofreciendo son modelos que son reducciones de la realidad, es decir, no tienen muchísimos flecos y muchísimos peros, ¿no? Pero sí nos está dando buen resultado en el sentido de que está ayudando a que muchas personas se animen a utilizar la tecnología y con todo lo inconveniente que pueda tener siempre reducir las cosas a modelos, si es un camino, digamos, creo, más fácil para que realmente el usar la tecnología sea cada vez algo más habitual, ¿no?